¡Suscríbete al canal! 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 ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo Dolchis! ¡Feliz año nuevo Dolchis! ¡Feliz año nuevo Dolchis! ¡Ahora es cuando hay que abrazar a todo el mundo! ¿Qué es el primero que vais a hacer este año nuevo? ¿Cuáles son vuestros propósitos del año nuevo? Pues yo os propongo que si no os habéis suscrito ¡Os podéis suscribir! ¡Clarooo! Bueno Dolchis Espero que este tutorial os haya servido para ver como tenéis que comeros las uvas ¿Vale? A ver lo que son los cuartos lo que son las campanadas y todo eso. ¿Y que recibamos el año? Con mucha paz, mucho amor muchos Dolchis deseos buenos y nada Dolchis pues ¡Hasta el año que viene! Night in the forest We tonight We tonight in the forest We tonight ¡Hasta el año que viene Dolchis! Muah! En la puerta del sol Como el año que fue Otra vez el champán Y las uvas y el alquitrán De alfombra están LGLAS ¡Gracias! Ya era la puerta del sol